...el nombre, lo que es de margen de la zona federal, porque aunque parece que no tiene dueño, tiene una razón de ser. El agua siempre seguirá su propio caos y cuando vienen bajadas tremendas de agua, por lluvias altíficas, por desbordamientos en otros lados, se puede ser por la apertura de presas, es como se ve este tipo de situaciones que son muy lamentables. Y dos, nosotros encontramos en la región de Ocarranza por lo menos dos puntos en donde hicieron reducción de la salida del agua por los fríos y cuáles. Y uno en tres particulares. Entonces, habrá que ver con mucha popularidad cómo será esta acción. Yo le he pedido a Conagua que haga una revisión inmediata, que vean dónde están las invasiones, y si alguien cometió esto sin permiso alguno, va a tener consecuencias. Y también el que haya dado un permiso, pues también tendrá que tener consecuencias. Porque muchos de estos desbordamientos del río fue porque cortaron parte del flujo natural del río. Y esto es lo que generó estas afectaciones. Pero hay que hacer, eso es lo que yo estuve allá fácilmente, a simple vista se respecta. Los mismos paisanos y los tramos dan cuenta de ello, pero que les pedimos que lo hagan en una situación. No posteriormente, porque entonces se creó que hay que generar esta complicación. Entonces, estaremos muy atentos a ello, buscando cómo podemos evitar estas situaciones. Los primeros municipales son los primeros que tienen federalizos para que en este caso Conagua, vean que se respeten los franceses de los de los de los.